¿Qué pasa con Sara Carbonell? ¿Cree que hay oportunidades ahora para operar en estos bancos teniendo un poco más vislumbrado como lo han hecho en los pasados meses? Pues yo creo que realmente en términos globales, porque bueno, no tendríamos tiempo a analizar uno por uno, pero realmente yo creo que son más positivos en mi caso de lo que yo esperaba. De todos ellos me quedo que todos han bajado la morosidad. Acordémonos, tú estabas yo creo cuando vino Michael Husson, nuestro analista a España hace unos años y en su conferencia hablaba que uno de los grandes problemas que tenía el sector bancario europeo, perdón español, la banca en España, que era un problema estructural, era la alta tasa de morosidad. Y entonces poco a poco esto lo vamos mejorando y creo que es muy positivo. En el caso de BBV, que creo que son de los mejores o bastante destacable, su objetivo ratio capital del 11% ya está conseguido. Creo que eso es destacable. En el caso de Santander, que es verdad que han sido mejor de lo esperado, para mí quizá tiene demasiada exposición, demasiada presencia en Brasil. Aunque esto le ha reportado una parte importante del beneficio, yo creo que esto puede ser una arma de doble filo. En ese sentido, me quedo con BBV, pero no es lo mismo México que Brasil. Y al final, creo que es un país más vulnerable. Y de todos, como siempre digo, creo que uno de los que mejor lo hace, y siempre lo comento, es Bank Inter, ha alcanzado un ROE del 13%, si no me equivoco. Y además creo que es un banco que se reinventa a nivel del producto que ofrece el servicio. Respecto a si hay oportunidades, creo que en el largo plazo es más difícil de predecir, porque realmente ya sabemos que el entorno no acompaña. Pero sí creo que hemos visto esta semana dos datos que nos pueden hacer pensar que esas políticas del blanco central europeo quizá sí que se corten en marzo y no se extiendan a septiembre. Por un lado, hemos visto el PIB en Gran Bretaña, bueno, esto afectaría más en UK, pero es verdad que ha sido mucho mejor de lo esperado y eso que contenía ya los efectos del Brexit. Eso nos puede hacer ver que la economía por fin empieza a tener fortaleza. Y hoy hemos conocido en España el dato de IPC, que ha repuntado en el último mes también mucho más de lo esperado, al 0,7%. Eso es una noticia muy positiva, también va influida por el incremento de los precios del crudo, que luego hablamos de ello si quieres, porque aquí sí que hay, yo creo, cosas interesantes que comentar. Entonces todo esto, unido a Estados Unidos, que ya sabemos que hay fortaleza, ahí sí va a haber subida de tipos lo más probable. Sí que puede hacer que se generen oportunidades en el sector banca, no sé si en el 2017, pero sí por lo menos en el largo plazo, 2018. Es decir, que por fin empieza a haber la luz, que sí que a lo mejor estas políticas monetarias empiezan a cortarse, la economía empieza a andar por sí sola y ahí estaríamos en un entorno no de tipos tan bajos y por fin la banca podría despegar. Y luego en el corto plazo, corto medio plazo, yo creo que a lo mejor en BBVA y en Bank Inter sí que puede haber oportunidades. En el caso de BBVA, pues a lo mejor volver a máximos de niveles que ya tocó en 2015, niveles máximos del año pasado, en torno a los 7, 7, 20. Superando los máximos de este año también. Efectivamente, efectivamente. Y en el, perdón, en el caso de Bank Inter, te estaba hablando. En el caso de Bank Inter, por eso es. Anuales e históricos. Exactamente, exactamente. Y en el caso de BBVA, los máximos de este año, que son volver a los 6, 84, tienes toda la razón. Y en estos dos bancos, ahí sí creo que puede haber oportunidades en el medio plazo, quizás son los que yo veo ahora más interesantes. Pero sí que es cierto que en términos globales, los resultados de la banca, pienso también en Sabadell, BBVA, sobre todo Sabadell y BBVA han sorprendido positivamente. Hemos visto cómo los valores con exposición a Reino Unido, algunos de ellos, han sufrido en esta temporada de resultados por la caída de la libra. Y eso que aún no se ha activado el Brexit. No sé si han descontado lo peor que puede pasar y pueden rebotar porque se consigue que ha sido un excesivo castigo. O aún estamos a puertas de ver lo peor realmente que puede pasar en la economía de Reino Unido y cómo les puede afectar a nuestras empresas con exposición allí. A ver, yo creo que por un lado hay ciertos valores que quizás están demasiado castigados, por ejemplo, si pienso en ferrovial. Y ahí sí creo que puede haber potencial y que sí que desde un punto de vista fundamental, por los proyectos que tiene, las perspectivas, la participación en Heathrow, que además habrá luz verde a la ampliación. En el caso de IAG, por ejemplo, que luego hablaremos del crudo, pero que ves que todo está relacionado. Si, por ejemplo, vemos repuntes del crudo, pues unido a la libra sí podemos ver que quizás el año que viene no sea su mejor año. Pero lo que sí que es cierto es que es muy difícil de calibrar los efectos del Brexit. O sea, no creo que ningún economista pueda contestar sí, ya está todo descontado. La libra se ha depreciado en torno a un 14%, si no me equivoco, desde que fue la votación, por ahí andará. ¿Se puede depreciar más? Sí, perfectamente sí. Cuando empiezan las negociaciones del Brexit, si son muy duras, si se complican, podremos ver hasta niveles de 20-25% de depreciación. Sí. También puede suceder lo contrario porque el Banco de Inglaterra tiene un plan B, está muy preparado, actúe y actúe para contener esta depreciación de su divisa también. Con lo cual es muy, muy difícil de calibrar. Pero sí que es cierto que en determinados valores, como te digo, es el caso de Ferrovial, creo que quizás sí está demasiado castigado. Ya lo hemos visto además en sus resultados y que además no han gustado y han estado por debajo de lo esperado. Pero aún así sí creo que el año que viene, incluso contando con el Brexit, puede tener más potencial de lo que a lo mejor es IAG, que creo que sí que va a sufrir mucho el tema del Brexit. Y luego los precios del crudo no creo que estén tan a su favor como han estado en los últimos años. Vamos a comentar esos precios del crudo porque a finales de noviembre tenemos la reunión de la PEP, pero hay países del Golfo Pérsico que han dicho que, o parece que hay noticias a que apuntan a declaraciones de estos países productores que están dentro de la PEP que no están dispuestos a recortar su producción. Irán podría ser el primero de los casos perfectamente. ¿Cree que llegarán a algún acuerdo y que veremos una mayor subida del petróleo? Pues es que yo creo, personal y personal, que a lo mejor soy muy confiada, pero que esta vez sí. Sí, esta vez creo que hay más posibilidades porque por fin vemos a Arabia Saudí que al final tiene mucho poder y manda mucho, diciendo que sí, que estaría dispuesto, no a congelarla, a recortarla. Y esto es histórico, también fue histórica la emisión de bonos en dólares que hizo, ya pierdo la cuenta, pero creo que fue hace un par de semanas y eso hizo pensar un poco a ver si es que esos bajos precios del crudo realmente sí que hacen que necesite financiación. Claro, llevamos desde finales de 2014, mediados de 2014, que Arabia Saudí podía capear perfectamente estos precios y seguía siendo rentable, pero bueno, al final todo pasa factura. Entonces, en ese sentido, yo creo que por fin, teniendo en cuenta luego Venezuela, se está haciendo un road show, por decirlo de alguna forma, está visitando a casi todos los países implicados o con los que más relación tiene para precisamente convencer de intentar subir los precios, porque ya sabemos que es uno de los países que más tocado ha estado y al que más la ha perjudicado, el 95% de sus exportaciones vienen del crudo. Entonces, entre esto y lo que supimos en septiembre, que es verdad que era una reunión extraoficial, lo que cuenta es la del 30 de noviembre de Viena, pero yo creo que esta vez sí que vamos a ver algo, un acuerdo en firme, no sé si a lo mejor una reducción del 4% como se piensa, pero a lo mejor, aunque sea menor, y que sí que vamos a ver por fin repuntar los precios del crudo en el 2017. Es una opinión personal y me puedo equivocar, pero también creo que viendo un poco el histórico de cuando ha habido crisis de petróleo y demás, creo que por fin ahora, es decir, Estados Unidos, que es lo que Arabia Saudí quería y ha sufrido lo que tenía que sufrir cuando empezó con el fracking y demás, es decir, entre comillas ya ha sido castigado, han quebrado muchas compañías y demás, y creo que ahora quizás si vamos a ver un recorte, un acuerdo más en firme, algo que haga que repunten un poco, ya no te puedo decir niveles, evidentemente no sé si va a llegar a 60 o a 70, pero desde luego que debería estar en niveles de 55 en el 2017, eso yo creo que sí que debería ser así, y que eso va a ayudar a compañías en nuestro caso, pues igual que decíamos que a IAG no le va a beneficiar, pero sí, por ejemplo, Repsol, que por fin podrá ver ahí su momento después de lo bien que lo ha hecho, porque lo ha hecho muy bien estos años y lo ha capeado muy bien. Y vamos a terminar hablando de Deutsche Bank, porque ha mejorado las expectativas al abandonar las pérdidas en el tercer trimestre, no obstante, ¿cree que esto es suficiente para evitar el rescate? Porque tenemos todavía pendiente qué decide el Departamento de Justicia de Estados Unidos si al final esa multa llega a los 12.500 millones de euros, 14.000 millones de dólares, desde luego las provisiones que ha hecho para litigios están en 5.900, muy alejado. Es lo que iba a decir, es que realmente si la multa de verdad se mantiene en el importe fijado al principio, las provisiones no son suficientes. Lo que pasa es que yo creo que aquí sí que está habiendo negociación y que probablemente disminuya. También tenemos, si echamos la vista atrás, bancos europeos que han pagado multas por este tema, HSBC, BNP, si no me equivoco, rondaban los 9.000. Entonces, bueno, pensar que se quede entre los 5.900 que tienen provisionados y los 14.000, pues que se quede una cifra más cercana a 9.000, 8.000. Aún así, es verdad que los resultados han sido sorprendentes y que demuestran más solidez de la que pensábamos y que efectivamente si no fuera por el tema de la multa, pues están reestructurando el banco eficientemente o de forma positiva. Pero es verdad que si al final hay que hacer este pago, yo no sé si al final tendría que haber rescate, porque yo creo que a lo mejor si hubiese una ampliación, por ejemplo, de capital, pues Qatar ha dicho que estaba interesado. Al final creo que a lo mejor otras instituciones, sin que sea el gobierno alemán, podrían echar una mano. Entonces yo creo que pasaría antes esto que el tema del rescate. Pero de todas formas, lo primero que hay que ver es la negociación. Y creo que sí que va a haber negociación, es decir, creo que va a estar por debajo de los 14.000. Sigue la clave en cuanto a qué importa sea la multa clínica. Es que es lo fundamental. Y si ya la bajan a los 5.900, pues ya está todo casi resuelto. Vamos a quedarnos con estas consideraciones. Sara Carmoner, Lechersing Manager, CMC Markets. Gracias a ti y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com Gracias. 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 Gracias.